Listo La madre Te lo va a comer Peter Fica su madre Pero aún te contienes matar o morir Fica su madre le va a sacar el jugo de la cabeza Oh la madre Venga su madre ¿Eh? Dijo algo pero no se escuchó Más duro dijo Le mordió el venoso No mames que vamos a pelear con Peter No mames A la virga Si porque le hice lo mismo que MJ Como que con la dubia Ah wey Ay cabrón Espérate espérate Espérame espérame Estoy listo Siempre en el medio Ahora si cabrón ¡Muertate! ¡Bum! ¡Vete! Su madre estoy violando Peter pobrecito Ay 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 Espérate 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 Ay cabrón Ya le queda poquita vida Y adiós Oh Oh A la madre Necesito este traje Me convierte en un mejor Spiderman A la verga No quieres compartirlo No lo quiero Su madre A la verga Yo soy el héroe Nadie me salva a mi Oh Oh que épico No mames más Oh la verga Ay nos pegamos al mismo tiempo Yo te creer Estás en deuda conmigo De que no lo dices en serio Lo único que quería era salvar a todos MJ Pobre Peter Realmente no supero la muerte de Del Mei Pero bueno ¿Quién nos superaría? Corre Otra vez Pues si lo eres wey Pero eso se acabo No, 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 nada de eso Ven para acá, ven para acá ¿Dónde estás? Oh Quédate quieto, quédate quieto Ay wey Uh oh No, no, no ¿A dónde vas? Para acá Puto bueno eso Ay Ay Para acá Ya casi, ya casi, ya casi Uy Ay wey Me agarró sorpresa a la verga Toma No me esquivo a todo Ya, 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 ya Toma Boom No puedo dejarlo pasar Por fin soy todo lo que todos necesitan que sea ¿Si? Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas Jeje Oh la verga Uh Toma ¿Y qué hay de MJ? ¿Pudiste haberla matado? Uh Sé que estás sufriendo, Pete Pero eres mejor que esto Lo sé, lo sé Pero... ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 Creo que de verdad está bien OP, pinche de Peter ¡Ay wey! La gente de mi vida se sigue muriendo Me culpé por eso Ahora sí, cabrón, ahora sí ¡Opa! No, 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 no ¿Dónde vas? ¡Ay wey! ¡Ay que mamón! ¡Ay! ¡Ay wey! Ven ¡Bu! Pecha de Peter salió volando la VE ¡Ay wey! ¡Venga para acá! ¡No, no, 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 no! ¡Pues! ¡Pum! ¡Ya casi ya casi ya casi! ¡Piche Miles, pégale! ¡Ya casi! ¡Vamos! Es que aquí va todo ya casi ya casi ay wey que mamón que me persigue bueno pero puedo suponer que debo bloquear ay wey ven por acá ahora si ya listo se fue se fue se fue si casi la madre vamos a ver ahora sigues tu quítatelo quítatelo vamos puedes superarlo ¿me escuchas? puedo controlarlo puedo controlar la iluminación hace ver que sea rojo y azul como como en la serie de los noventas vamos oh referencia para el man 3 vamos cabrón cabrón ¿de dónde sacó eso Miles? ¿en qué momento? vamos andando ¿qué pedo y Craven? y Craven y Craven gracias gracias por todo es lo que hacen los Spiderman 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 no me salvó ese día Miles lo hizo ¿ahora qué? tengo que hablar con el Dr. Connors dijo que sabe cómo destruirlo ¿qué hay de Harry? ¿no lo necesita? su papá está buscando otra cura una que no involucre alienígenas oye oye estoy a una llamada de distancia bien pero primero le diré a mamá que aún tiene un hijo lo sé es bueno tenerte de vuelta amigo todo puede romperse aparentemente sí doctor Connors logré sacarme el traje está contenido ¿pero qué hago ahora? ¡Alta! llévalo a la torre Oscorp allí hay un tanque que puede vencerlo primero tengo que preparar algunas cosas pero te avisaré cuando esté en camino antes de que nos veamos tengo algo que decirte ahora que ya no tienes el simbionte ¿cómo te sientes? bien aliviado porque se acabó avergonzado de lo que hice no es tu culpa hay mucho que todavía no sabemos ¡ay! que vamos a lo mejor puede que haya quedado algo de él algo todavía dentro de él que es la que está pasando eso es la que no es el mismo ¿qué es la que está pasando? Gracias.